The Mickey Power Ice Dream ¡Es Mickey Power! Vamos, Mickey Power Pues eso es un problema ¡Venga, vamos a darle caña! Vamos a darle caña, centro de eventos Lexington Un observador de la JTF ha informado de que ahí está la base de los Rikers Hemos sufrido ya demasiado ¡Uy! Uy, que me has adelantado mucho Porque voy volando, volando, volando ¡No me abandones, Frieto! Venga, vamos allá Bueno, nivel 18 ¿Es en el nivel en el que te quedaste el otro día, Frieto? Sí, y mira que estuve leveleando un ratillo, tío Si es que lo tienes que hacer conmigo ¡Guizmoa! 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 ¡Vamos, vamos! Te necesito para la zona oscura Ah, ya he descubierto el tema de la zona oscura El por qué no podemos estar juntos Frieto, ¿en qué nivel estás? ¿De la zona oscura? En el 5, en el 6 Vale, pues cuando llegues al 20 podrás jugar conmigo Sí, ¿no? Sí, a partir del 20 ya todos pueden jugar juntos O sea, yo puedo jugar con gente del 20 para arriba ¡Déjame uno en bustero! Pero si la experiencia te la dan igual, ¿no? Pero quiero matar Joder Entonces estás metido con la persona equivocada, yo creo Cuidado, Frieto, que lo tienes detrás Dice, pero... ¡Quiero matar! Vale, venga, ahora te dejo unos poquitos ¡Hombre, Frieto, tranquilo! ¿Qué le pasa, Dieguito? Nada, está aquí Está más lejos, tío Está con fiebrecilla y tal Sí, debe ser que hay un virus por ahí asqueroso Y pues eso Vale, empezamos con Lexington Venga, vamos a darle caña Pero deje al rehén ¡Qué rehén! Vale, voy para adelante Voy para adelante ¡Vamos, Frieto! ¡Vámonos! Vale, ¿y ahora qué? Protege al rehén Infíltrate en el edificio Infíltrate en el edificio No pensé que fuera a salir de esta Aún tienen más prisioneros Welcome to the party ¡Oh, yeah! Joder, la que han liado aquí, ¿no? Ya ves, tío Pero ha habido una escabechina Pero guapa, guapa Bueno, a lo mejor estaban picando carne Tampoco, ¿quién te ha dicho a ti qué? No creo No tiene nada de pinta ¿Y esto de puerta cerrada descubierta, Prieto? Ni idea Espera, ¿pero para dónde? ¿Es para abajo? Es para arriba, creo Pero la puerta cerrada está abajo Vamos a ver qué fuera, tío Es que aquí se puede seguir bajando Es esta Mira, yo tengo ganzúas Claro, son armamento de este guapete Unos guantes que te dan 61 de armadura Pues nada, para moda Claro, tú tienes que estar pillando cosas guapísimas Uy, y yo también Y FUNIFAR Claro, y aquí me dan unos guantes de acero Que son un Jano ¿Sabes lo que es un Jano? No Jano me suena a... Pues una mierda Una mierda como un piano Jano no era el de... Joder Yo me estoy acordando de 007 Jano O era Javo Vale, no me acuerdo No, ni idea Creo que era Jano Vale, por aquí hay peñita... Peñita grosa Vale, mira El de la escopeta va a venir corriendo por ti Mira, dale un tirito al de la escopeta Dime, cariño Ah, venga Pues cógela, cariño Mira, por allí viene otro Cuidado, Prieto, por detrás Cuidado ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¡Oye, va, que tenemos uno aquí! Y ahí hay un bicho troncho, me parece No, no, no Es bicho troncho Mira, y por aquí al fondo hay más gente todavía Tres o cuatro por lo menos Venga, chavales Vais a morir todos Toma, pistolazos Si vienen por ahí Vale, en la ventana hay uno Detrás de... ¿Dónde estás? Justo donde estás detrás de ti Míralo Vale, y aquí Mira, eso creo que ya no te cura, macho Hay una movida que llevo puesta Que creo que ya no cura ¿Sí? A lo mejor es que cura poquillo ya No Creo que me cambié de mods Tenía... Ah, no, pues tengo puesto lo mismo ¿Vamos? Sí, sí, sí Sí, sí, sí Venga, vamos allá Protege al rehen Ah, que había un rehen aquí Pues me acabo de dar cuenta Ya, ya está protegido ese Ah, vale, vale, vale Vamos allá Despera aquí, pelowi Uno, dos, tres, cuatro A ver, Prito Espera, quédate quieto Vente aquí Que quiero saber si cura o no cura Ah, vale, pues sí Sí, a mí sí me ha curado Vale, mi Dios Aquí hay un Echo Venga, vale Hay que continuar, ¿no? Sí, sí Toma, nos pone aquí Investigations Yo ya me he hecho las investigaciones esas Santiago Parker Santiago Parker, tío No me lo puedo creer Este es como José Smith, ¿no? Santiago Parker José Smith José Smith Pues mira que por ahí farmeando, tío Y haciéndome misiones secundarias y tal Me he encontrado con el José Smith Hícese un par de veces, ¿eh? Mira, aquí tenemos un ascensor Lo llamo Llámale ¡Ascensor! ¡Qué malo! El chiste viejo ese ¡Vámonos! Solo medicamento Las pantallas negras Tienes que despejarlo de enemigos Vale Pues chachirulín Vale, pues allí tenemos gente ya, ¿eh? Pues nada Torre de apoyo Y al lío Uy, ¿hay gente por aquí por la izquierda? Por lo que veo Sí Sí Granada Hostia Ya me han tumbado, tío Me cago en la puta Espérate, espérate Que parece que son fáciles Pero no son tan fáciles, ¿sabes? No, no, no Te puedes reanimar tú en el cacharro ese, ¿verdad? Ya, ya estoy reanimado Vale, vale No digo, el cacharro ese Es esta de puta madre, tío Es una francotiradora morada Su puta vida ¿Y dónde está? Pues voy a por ella, ¿sabes? ¿O no? De frente ¡No, no, no, no! ¡Que me va a zumbar! ¡Uf! ¡Vámonos! Joder, Miki ¿Qué pasa? Joder, Miki ¿Por qué? Que cómo te los fundes, Tronch ¿Sí o no? No, pero los francotiradores Es que tienen menos Menos defensa que los demás ¡Hola! ¡Ay! ¡Se me ha quedado pillado el juego! ¡Frieto! ¡No! Ah, vale, vale No me jodas No, 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 no Me ha venido otra vez Me ha vuelto Protege al sargento Ramos Aquí tengo Al sargento Ramos ¿Y qué dice el compañero este? Sua alimentado ¿Qué le ocurre a este hombre? ¿Tenemos que seguirlo o algo? No sé Tendremos que esperar A que se acabe La cinemática esta Fea Ahora nos vendrán Y ya está Venga, chaval Que tardas mucho Joder Aquí tenemos ahora Un protege Acaba con el lugarteniente En la arae Anda, que vienes flojo ¿Sabes? Ah, que es de estos Es de estos Vale, vale, vale ¡Hostia, tú! ¿Dónde estás? ¡No! Guapos Ahora mismo Medio muerto Cuidado Cuidado, voy a por ti Quédate ahí Quédate ahí No, vete esto para acá Mira, coño Venga, vale Oye, el lugarteniente este Está solo, ¿no? ¿Cómo solo? Oye, que está yendo A por el ramos este Por eso te lo digo Joder Vámonos Vámonos Vente para aquí, Diego Que tenemos aquí un Hay que abrir puertas Un botín Con unas rodilleras de cobertura Ah, sí Este creo que lo he pillado yo ya Haz mi go Vale, vamos ¡Vamos! Pues nada Otra vez ascensor Venga, vale Go down Ahora para abajo Ya ven Correcto Venga, vamos allá Cosa guapa Ahora te lo doy cariño Vamos sprites Ahora tendremos aquí un lío De tres pares de testículos noruegos Tenemos Tenemos reabastecimiento Qué cabrón Y yo ya estoy metido en el ajo, ¿sabes? Detrás de tú Detrás de tú Vale Vale, vale Pues espérame que me salió ¿Dónde está? Pegado a la pared Pegado a la pared Vale Cantinero de Cuba Cuba Venga, vamos Vale, espérate Ahora Venga, bien Estoy siendo bueno, ¿eh? Te estoy dejando matar Bastante Me estás Me estás dando Chances Cuidado con el de la escopeta Cuidado La escopeta afuera Venga, somalga y tibiris Papelines No, tío Estaba mirando para otro lado Cuidado, Prieto Que te metes en todo lo peor Madre mía Es que Es que me va la acción, tío A mí me va el rollo ¿Sabes? Ya, ya Ya te veo, ya ¿Dónde estás? ¿Dónde está, caballero? Ah, que tienes tú también Para curarte ahí De buen rollos Sí, me puse al final Eso, porque como Empecé a hacer Mis sencillas por ahí solo Dije, pues voy a Hay que ponerse Hay que ponerse curas buenas Miki, vente para acá Vente para acá Que haya aquí Unas taquillas O no O no están aquí ¿Dónde coño están, tío? ¿Dónde bailas? Tiene que haber por aquí Una puta cajilla, tío Tiene pinta de estar abajo O encima O abajo ¿Sí, verdad? Sí, porque Vale Sale con la flechita Es exagerosa White noise Aquí sí hay una cajita Hasta ahora vamos bien Mis escuadrones de asalto Están entrando Atravesarán la sala principal A tu señal Zona de no reaparición Ayuda a los soldados De la JTF ¿Ya? Sí Esto, o sea Que empieza lo divertido, ¿no? Lo divertoide Lo divertoide Joder Vamos allá Lo divertoide Y lo complicoide Tabana, ¿sabes cuál es la diferencia, macho? Llevo tanto tiempo En la zona oscura Como allí todos los jambos Son con barritas Moradas O blancas O amarillas Claro Y aquí solamente tienen la barra rojita esta Pues se me hacen cortos Creo que es por aquí, tío Mira, de hecho tenemos ahí un franco ¿A que sí? ¿Dónde? Allá al fondo tenemos un franco Que me lo voy a quitar Pero ya Vamos, francacheles Vale, tenemos abajo dos Dos dinamitoiders De estos asquerosos Madre de Dios Creo que viene gente por detrás también, Prieto ¿Dónde estás, Truch? Aquí, aquí, aquí Mira por dónde viene el cabrón Hombre herido Hombre herido Hombre herido Recula, recula, Prieto Joder Otra vez No Sí, sí, espérate Esconde, esconde, esconde Esconde que viene Que viene Mr. Gorderas Mr. Edgar Uy, me pasa algo ¿Qué es lo que me pasa? Ah, que tengo Llevo Estoy hermorrajeando ¿No? Que se suele decir ¿Qué es lo que pasa? Que tenemos aquí Un puto francotirador de los huevos ¿Otro? Sí, tío Mira, 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 mira ¡Oh, lola! Se le han puesto a disparar sus balas Pero es de vidilla Es de vidilla, Prieto Ese te lo papeas enseguida Muerto ¡Mister Gordelas! Dice Mr. Gordelas ¡Me cago en la puta! Vicky Voy, voy, voy Corriendo Volando Voy Estoy como los pianos de los cubanos Estoy todo tumbado ¡Cuidado, cuidado, Prieto Que muere el delto! No, ya estoy muerto del todo Estoy todo tumbado Cuidado, Prieto Sal de ahí, por Dios Sal de ahí Sal de ahí, Prieto Pero si es que me están lloviendo Palos por todos lados ¡Más para atrás! Más para atrás, Prieto Vale, voy a poner aquí un Cacharreller de estos ¡Joder! ¿Hay más gente? No, tío Que me han vuelto a tumbar La virgen puta Y el copón Te las están tirando todas a ti Yo creo Todas las granadas van para ti Hosti tú, macho Oye, a ver si es que va a haber otro por ahí Que está dando por culo Y no nos estamos dando cuenta ¿O qué? ¡Cuidado, granada! ¡Otra! ¿Ves? Esas granadas las está tirando alguien Me cago en la puta ¿Dónde está el tiragranadas? Ese asqueroso Mira, abajo Me sale como que hay uno abajo No te digo yo ¡Ah, pues no! Vale, vale, no, no Me he equivocado Me he confundido ¿Quién las tira por ciencia infusa el tío este? ¿O qué entonces? ¡Laray Barrett! Ahora ¡Laray Barrett! No me digas que es una Una Francochelis Pues sí, tiene toda la pintaza ¡Asómate a la ventana! ¡Qué desgraciado! ¿Qué estás? ¿Abajo, Mickey? Sí, aquí Cargándome a los A los multiusos estos Vale, no, no, no No, no es No es francotiradora ¿Por qué no le estoy dando? ¡Ni yo tampoco, tío! ¡Venga, hombre, no jodas! ¡No le doy! ¡Ahora sí, ahora sí! ¡Ahora, ahora! Estaba como bugueada Vale, vale, vale ¡Cuidado, Prieto! Vale, sigue habiendo gente por abajo Prieto Vale Y me han cundado ahí bien, ¿sabes? ¿Dónde? ¡Vamos, Sprites! ¡No! 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 ¡Muerta! ¡Tu polla ¡Tu polla! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¿Nos ha tirado cosillas o no? ¿O qué? ¿Cómo va esto? ¡Oh, sí! ¡Qué va, tío! ¡Ani de coña! ¿Cómo que no? ¡Sí! ¿A mí me ha tirado cosibiris? ¿Pero que ha tirado ropajes? ¡Misión cumplida! ¡Ropajes no! ¡Oh, yeah! ¡A mí me ha tirado una M14-24! ¡No lo sé! ¡Una M14-24! ¡Algo me ha tirado! ¡O por AIVE! ¡Mime 19! ¡19! ¡Venga, vamos allá! ¡Estoy advirtiendo al orden!